Oigan, estamos con Mónica Mejía Y ya no vino a presentar alguna vez a Picnic, pero ahora en Mundo Rosa les vamos a dar una notición NuestroMéxicoDelFuturo.com.mx Es un portal en donde puedes entrar y dejar tu visión de lo que quieres que sea México De lo que ves del futuro México, ¿estamos de acuerdo? Así es Y empezaron con muy poquitas visiones y ahora ya van en 9 millones Cerca de 9 millones Una maravilla, cuéntame más de este proyecto Claro que sí, NuestroMéxico del Futuro es una plataforma de expresión Que tiene diferentes medios de reconexión a nivel nacional Para que los mexicanos se sumen a dejar mensajes positivos para nuestro país Desde una cabina de grabación, un cuadernito en el que escriben con puño y letra Cuál es su visión acerca del México del Futuro En redes sociales, que es un tema muy importante Que hagamos una comunidad muy fuerte en redes sociales acerca de este México Es la forma en la que recolectamos mensajes ¿Qué haces con ellos? Se van a analizar todos, se están ordenando, se están recopilando Para poder entregar por medio de un libro a las personas que toman decisiones en nuestro país Sobre lo que los mexicanos queremos para nuestro México del Futuro ¿Dónde puedo poner la gente que nos está viendo nuestra visión? www.nuestromexicodelfuturo.com.mx Y que se sumen, que se sumen a redes sociales que es arroba México del Futuro Oigan, sí háganlo porque de verdad, ¿qué tal que tu propuesta le llega a manos del futuro presidente? Oye, y esto está increíble, cuéntame, ¿quién hace esto y qué es esto? Estos flyercitos que me parecen súper green, me encantó Estos son flyers realmente comunes y corrientes, en cuestión del contenido tienen información general del proyecto Sin embargo, están hechos en papel reciclado y traen incrustadas semillas que son de flores margaritón y de nube Lo cual lo que quiere es una vez que uno lee, que no desperdicie el papel, sino que siembre buenos deseos Lo cortas, lo rompes en cachitos y lo siembras, que además puedes hacer de esto un proyecto, un momento en donde dejas tu visión en la tierra Y entonces sale una flor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay no, me encantó! Yo sé que quienes se meten a Mundo Rosa es porque son conscientes, además de que nos gusta la moda, la belleza, el bienestar Claro que queremos un mejor México, da tu opinión, nuestromexicodelfuturo.com.mx y síganme en la página ¡Yay! ¡Métanse, métanse!